Bueno Arcaich, otra vez un gol tempranero y otra la portería a cero. Sí, importante, ¿no? Sabíamos que había que empezar muy fuerte el partido, que en los primeros minutos el campo iba a estar más rápido, que teníamos que aprovechar ese empuje de la gente y de los inicios de partido que nos están dando mucho últimamente. Y bueno, así ha sido, otra vez hemos tenido la fortuna de marcar en esos primeros minutos. Y bueno, luego la verdad que ya sabíamos que enfrente teníamos un rival muy fuerte, que nos iba a quitar el balón en muchas fases del encuentro. Y bueno, así ha sido. Y pena que no hemos podido marcar el segundo, porque hemos tenido varias ocasiones. Pero bueno, contento porque ellos también han tirado las suyas y al final, bueno, 1-0, está claro que ya lleváramos el resultado que lleváramos y vamos a tener que sufrir en el partido de vuelta. Va a tocar sufrir, pero bueno, creo que tenemos nuestras opciones y seguimos en muy buena línea, ¿no? Lo que está claro es que el partido no ha sido dominado por ninguno de los dos. Bueno, ellos han tenido posesiones más largas, más continuidad en el juego, pero sí que es verdad que las ocasiones en la primera parte las hemos puesto nosotros, salvo dos disparos lejanos de la Astorga. Y bueno, sí que es verdad que en la segunda parte, con más espacios, hemos podido tener alguna situación un poquito más clara. Pero bueno, nos ha costado enganchar ahí entre los hombres de ataque y bueno, hacía mucho calor, la gente estaba un poco mareada. Y bueno, la verdad que felicitar a los chicos porque han hecho un trabajo una vez más de 10 y nada, a por el último pasito. Mister, ¿crees que este partido de ida y vuelta sin dominio le ha beneficiado al Vitoria? Sí, yo creo que sí, ya sabíamos que se iba a dar esta situación, porque bueno, sabíamos que tras recuperar, pues que se les podía hacer daño. Además, la baja en los primeros minutos de Gardal, pues yo creo que les ha dado algo más de calidad y les ha hecho bajar en ese equilibrio, probablemente en esa transición defensiva. Pero bueno, no ha podido ser o traducirse en goles, pero contento, el equipo ha hecho lo que se ha trabajado. Ha habido momentos que ha habido que arrimar el hombro y sufrir, pero nada, felicitarles. Con este 1-0, ¿qué Vitoria se va a ver en la Arabudina, Astorga? ¿Va a seguir saliendo al ataque o prefiere ir a resguardar el resultado? Ya veremos, a ver cómo preparamos la semana, cómo recuperamos y ya veremos allí qué Vitoria se ve, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más miedo le da de la Arabudina, del campo de la Astorga? Bueno, miedo no, lo que hay que hacer es seguir compitiendo, ellos está claro que son un equipazo, ya sabíamos que tienen una propuesta de juego muy buena, que te exigen muchísimo, que incluso hay metros, o sea, a veces que te hacen bajar muchos metros, que no estamos acostumbrados, pero el equipo está a un nivel defensivo increíble y estoy convencido que vamos a seguir una semana más y que vamos a conseguir nuestro objetivo, ¿no?, que es el ascenso. La baja de Juan Mardal, hablaba antes Miñamres, de que, bueno, dio hoy la posibilidad de salir, pero que no se sabe cómo podrá salirse en la Arabudina, también, ¿cree que eso le puede beneficiar o venir en contra, el no saber un poco cuál va a ser la línea de juego? No, yo creo que el estilo de ellos está claro, yo me centro en lo mío y estoy convencido que ellos a la vez que salgan van a tener la misma propuesta de juego y, nada, nosotros nos centramos en lo nuestro y prepararemos lo mejor posible el partido y a recuperar a todo el mundo lo mejor posible porque nos quedan cinco días o seis días y parece que no, pero a estas alturas de campeonato, pues la gente ya está un poquito justa y eso se trata, de llegar lo mejor posible al sábado. Se comentaba esta semana por León, ¿no?, que quizás el calor que pudiera hacer en el partido de vuelta podría, bueno, pues ser un, bueno, para ellos beneficioso, lo que está claro es que el calor que hemos tenido hoy quizás ha ayudado al Vitoria. Bueno, calor, el calor no sé a quién beneficia, yo creo que a nadie, nosotros la verdad que físicamente estamos muy bien y, bueno, nos adaptamos a cualquier situación que venga, pero está claro que hoy el clima, pues no creo que ayuda a nadie, pero bueno, ahí me imagino que la temperatura, lo que mire, se espera parecido a lo de hoy y, bueno, a seguir, a seguir compitiendo y adaptándonos como vaya viniendo el partido de vuelta. Bien, pues ahí está, gracias. Es que el asco.